Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Mi merengue es para aquellos, los que pretenden lograr, que uno que venga de abajo, nunca pueda progresar Para aquellos que se piensan, que otro que viene detrás, hay que bloquearlo temprano para que no puedan llegar Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Y la vida es una fiebra, y hay que saber sembrar, siempre cariño mi hermano, cariño va a cosechar Quizás el mal que usted haga, nunca lo llegue a pagar, pero acuérdese que sus hijos vienen caminando atrás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Parece que en este mundo, está prohibido triunfar, y si uno saca la cabeza, ahí se la quieren mochar A todo el que a mí me escuche, le quiero felicitar, que por nada de la vida, nunca des un paso atrás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Y que lo que sufren, la banda gorda, la banda gorda, que tú estás clara, no hay quien gorda ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Venga suazo! ¡Dímelo! ¡Qué lo que es! La banda gorda, papá ¡Durísimo! Seguimos Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Mi merengue va mamá, pa' quién A lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Y como en este mundo hay tanta gente que le molesta que el otro progrese El corito que me enseñó mamá Que se mueran de envidia, que sufren Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás Que se mueran de envidia, que se mueran de envidia, cachimbo ¿Y qué es lo que es? La banda gorda, la banda gorda ¡Dudísimo! La banda gorda, mamá La banda gorda, mamá